En Caragua, en el país donde se está realizando, un único país donde se está realizando boxeo, una pelea que ha tomado, una velada que hubo el fin de semana que ha tomado mucha trascendencia porque, bueno, por este tema del coronavirus, además fue con público, obviamente con todo el protocolo de seguridad por esta pandemia. Estamos en contacto directo desde ese país de Centroamérica con uno de los boxeadores, Gabriel Escalante, que peleó ese día, esa noche, y ganó por nocavo en el quinto asalto. Y, bueno, vamos a conversar con él. ¿Cómo se vivió esta velada, obviamente, diferente? Porque fue con muchos protocolos de seguridad por el coronavirus. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, fue un evento trascendental porque fue algo histórico, que fue el primer evento de boxeo que se hizo en el mundo y visto a nivel internacional. Y las medidas de seguridad estuvieron a la altura. Estaban proporcionando alcohol gel, alcohol gel en las manos, usado mascarillas, como le decimos acá, a cada fanático. Y la distancia entre cada persona era de un metro para evitar aglomeraciones. Y si alguien presentaba calentura o temperatura alta, no podía entrar al evento. ¿Cómo se sintió, Gabriel, usted en esta pelea distinta, rara? ¿Con qué sensaciones, no? ¿En entrar a un estadio, ver estos protocolos, entrar al ring, subir al ring con barbijo? ¿Cómo se sintió desde lo personal? Fue algo extraño porque no estábamos acostumbrados a pelear bajo esta... No tanto de la pelea, sino por la cuestión del virus. Pero como los tapabocas solos usaban, del camerino hacia el ring, y a la vez la pelea estaba todo normal. No hubo nada que nos fuera a sacar de concentración. Y bueno, me contaba que el público tenía su distancia, pero bueno, el gobierno había regalado entradas para que pueda hacer una velada histórica, que lo fue de hecho para Nicaragua, pero no hubo tanta concurrencia. Como que el público, a pesar de que hay pocos casos allí, Gabriel, no asistió en gran número, ¿no? No, no te escuché lo último, si me puedes repetir. Digo, que a pesar de que el gobierno regaló entradas, a pesar de la distancia que había de un metro entre cada cien en el público, no hubo mucha concurrencia, digo. El público estaba bien alejado de nosotros los peleadores, y no hubo, estaban bajo seguridad y no nos permitieron, no hubo ningún tipo de contacto entre boxeador y público, ni antes ni después de la pelea. Y ahí observamos, bueno, que por ejemplo los entrenadores, el juez de la pelea, de cada velada, de cada pelea, digo, la velada, tenían tapabocas, pero ustedes durante toda la pelea nunca los tuvieron, digo, ni en el descanso de cada salto. Los entrenadores tenían su tapabocas, sus barbijos, como dicen ustedes, en todo momento, en ningún momento se lo podían quitar, tenían su tapabocas y tenían sus guantes protectores. Y el referido de la pelea tenía tapabocas y tenía guantes, que tampoco se lo podían quitar. Creo que por el otro... Bien, y lo que te iba a preguntar, Gabriel, digo, ustedes cuando llegaban al gimnasio, para esta velada, le hacían una desinfección, digo, de las manos, con alcohol en gel, le tomaban la temperatura, y antes de salir hacia el ring también, digo, eso antes y después de la pelea. Antes de la pelea teníamos que tener los tapabocas, y no teníamos... Y cuando entramos al gimnasio de la pelea, sí teníamos... Nos pusieron alcohol gel constantemente, pero acuérdate que usamos vendaje, entonces no podíamos tener los guantes protectores de... Los guantes preventivos, por así decirlo. Los guantes de látex no los podíamos tener por el vendaje, pero sí teníamos alcohol gel y el tapabocas lo teníamos en todo momento. Y no hubo ningún contacto entre el público y nosotros los boxeadores. Y esto, bueno, gracias al coronavirus, ¿no?, se ha hecho una velada famosa que ha sido transmitida por la plataforma de ESPN, y bueno, y para vos también ha sido histórico esto, ¿no?, porque haber estado a la vista de todo el mundo y encima haber logrado la victoria por lo cabo en el quinto salto. De acuerdo, no entendí lo último. Digo, que ha sido histórico, Gabriel, para usted esta pelea desde todo sentido, ¿no?, desde que ha sido transmitida por ESPN por la plataforma y además porque ganó la pelea en una velada histórica porque ha sido transmitida a todo el mundo. Sí, esto fue una gran bendición de Dios, la verdad. Me permitió participar en este evento y de ganar, sobre todo como lo hice, y que fui visto en varias partes del mundo. He recibido comentarios, muchos comentarios, de público, de prensa internacional, felicitándome y dándome su valor por la pelea del sábado que me pudieron ver. ¿Hacía mucho tiempo que no peleaban? Digo, cuando surgió la cuarentena en algunos lugares del mundo, bueno, ¿se paró ahí el boxeo o el boxeo había continuado a pesar de la pandemia? El deporte en general aquí en Nicaragua no se ha detenido porque la última vez que yo había peleado había sido en febrero y después hubo otra velada, si no mal recuerdo, en marzo. En marzo hubo una velada, creo que la primera semana de marzo y esta velada ahorita de abril también está activo el béisbol, está activo la primera división de fútbol. Creo que esos son los tres deportes que no se han detenido porque aquí el coronavirus no nos ha afectado tanto como en otros países. ¿Alguna sensación rara, Gabriela, arriba del ring, digo, a la hora de, no de pelear, no, pero de tener al rival cerca, sabiendo que, bueno, de la manera que se contagia el virus o más allá de todos los protocolos de seguridad, la sensación no fue rara, digo, dentro de la pelea? Disculpa, disculpa. Digo, ¿la sensación arriba del ring cuál fue? ¿Rara o normal, digo, por más allá de los protocolos de seguridad por el coronavirus, digo, de tener un boxeador cerca, sabiendo de la manera que se da el contagio, más allá de que en Nicaragua no hay casi, como decís vos, contagiados, o se desarrolló para vos, más allá de todo, para vos fue normal la pelea, ¿la sentiste normal o la sentiste un poco rara, digo, arriba del ring? Pues la, una pelea, la verdad es que cada pelea son sensaciones diferentes y fue, como te digo, la sentí normal todo, claro que teníamos la presión de la televisión, de que somos, como en mi caso, fue un boxeador que viene subiendo, que está empezando en esto, que se viene abriendo pasos, pero la pelea en general, sin meterlo, obviéndolo del virus, todo, lo sentí normal, todo como si no hubiera nada, no hubiera pandemia en el mundo. Bien, bueno, ya hay fecha para alguna otra próxima velada, digo, porque esto obviamente trae patrocinadores, trae obviamente promotores de eventos de estas veladas, a partir de esta imagen que estamos viendo, ¿no?, de la pelea que está en Nicaragua, crece todo de otra manera ahora, ¿no? Bueno, hasta el momento no hay fecha específica para una siguiente pelea, y nosotros estamos esperando, ¿verdad?, cuando anuncien la próxima, nuestra promotora, para estar dispuesto a pelear. Bien, Gabriel, bueno, te agradecemos la comunicación, gracias por habernos permitido hacer llegar hasta allá, hasta Nicaragua, y a través de Canal 35 a todo el mundo, de lo que ha sucedido, porque realmente es un evento histórico, que se haya hecho con público, bueno, y obviamente que se tomaron las precauciones necesarias por el coronavirus, así que, Gabriel, te agradecemos la comunicación, y bueno, felicitaciones por la victoria. Ok, muchas gracias a usted, y saludos hasta Argentina, a todas sus personas que recordarles, cuidarse de este virus, mantener sus precauciones, y mantenerse en casa. Y gracias a ustedes por tomarme en cuenta en esta entrevista, y aquí estamos a la orden cuando deseen. Bueno, muchas gracias, Gabriel, un abrazo. Ok, muchas gracias. Hasta ahí pasaba el boxeador nicaragüense Gabriel Escalante, Vanessa, que obviamente nos cuenta algo raro que ha pasado en Nicaragua, bueno, que se viene dando todas las disciplinas deportivas en ese país, pero bueno, que sea con público y que se tome protocolos de seguridad, sabiendo que el boxeo es un deporte de sumo contacto entre dos personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!